esta hay doble turbo también esta? esta saca la máxima potencia con este control viejo tu mierda, eso no la traía yo al conejo le están pegando un leidón de cartilla mira aquí se están grabando los tóxicos que era aquí mira bien mira madre no vamos a hacer dronero ahora compas ahí se miraron los aparatos irregables que tal plebada? muchos me lo estaban pidiendo y no había podido grabar este vídeo hasta el día de hoy querían que fuera a calar la sierra en las dunas que porque le eché mucho aquella vez que que andábamos ahí en ella cuando estaba original cuando recién la compré pues se llegó el día aquí estoy en voy a salir a la palapa vamos a llevar el la chile de esta la tacoma la sierra y si quieres sígame compas y la otra sierra de mi compa la que está original todavía la vamos a llevar para las dunas también va a ir Kevin va a ir el gordito para calar toda la bola de carro ahorita va a pasar por el por el loco Milo y por el conejo para agarrar cura un rato toda la bola híjole la chingada mi compa el viejo recorrido que está canticante el viejo ahí los botones azules aquí vienen los plebes nomás que no traigo gasolina traigo medio cuarto ahorita voy a llegar a a echar aquí a comernos un coquito porque ya hace hambre para amartiguar y tírate a matar mi amigo aquí voy a llegar a echar gotas por un poco voy a llegar a echar gotas porque como les digo no trae nada de este aparato los plebes sabe como anden de de petróleo pero hay que echarle agarrar como los dos mil pesos esta le gusta le gusta el petróleo la bola de coco wey la hay coco no va a haber coco mira cuando quiere echar ver uno se encarame las palmeras esas y tumba las que hay a la eh mas menos el mocoso dice el coquero plebado que no había coco y por eso no echan vio por eso no echan vio allá ando que era colgado yo mañana chistes producir viejo sacas en un rayo estamos esperando los demás carros plebadas ya ya para agarrar camino son las cinco y media ahora si vamonos aquí nos venimos chingando un coco allá viendo la la plebada aquí van a cruzar la calle jajaja viejo pirata jajaja viejo pirata vamos a quitar el coco porque uno solo que rollo viejo uno solo ya vengase si hombre uno solo y el Humberto que esta haciendo? no se pa para grabar para grabar? vengase vengase es todo vamonos pues como anda el viejo? a toda madre mi hijo como le fue con madatlán? no de maravilla me la pase para allá machín y ahí convivimos y conocimos cosas que no habíamos conocido no conocía madatlán o que? no conocía la playa turística ni el restaurante de maravilloso restaurante comió y todo machín ahí? machín buena atención tiene y todo el ambiente también todo el kit pues? todo es a toda madre está hecho feliz ya jajaja y que opina de que el grico haya fumado marihuana? porque se le brincó una regla de la ayuda que le están dando verdad? pues si exactamente hay que castigarlo uno, dos, tres meses para que? un baile estuvo que no vamos a pagar lo mismo miralo caliente viejo que nos hagan antidote a mí me hagan el delito jajaja vamos haciéndolo? jajaja bueno problema pues se llegó la hora ni modo que se nos pelea que el viejo viene en el medio para donde? dale para dentro voy a hablar como de pachito no? fíjale ya te tocaba voy a llorar como de pachito voy a llorar como de pachito puerta puerta voy a llorar como de pachito no? jajaja yo no me he drogado jajaja voy a llorar como de pachito ponga la trucha pues al que va a meter al centro pero al conejo hay que meter? hijo de la chica y eso viejo? pues sáquenle sangre y vas a salir pura nicotina ahí jajaja con cachiza ahí ay jajaja ahora si viejo aquí venimos entrando a las dunas no a las dunas aquí a la arena a la arena a la arena todos los le van a traer la gente echa policiacas machina aquí va viejo? me gusta gastar llantas también porque aquí no pasa jajaja decía un camarada ella tiene unas policiacas me dijo un día en los mojados me dijo de todos modos dijo la llanta y no le paga nada no se acaba a ver te hay un cachete hijo de tu chingada madre le dije viene el pavimento y no te va a raspar a huevo como no igual pero plebada aquí vamos a ya llegar a bajar aire y todo el rollo para empezar a darle a estos aparatos este doble turbo también está? esta saca la máxima potencia con este control viejo ahí ahí le 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 mire gata tu eso no la traía yo jajaja jajaja ahora si me chingaste con el jajaja del control acelera ahora ni entra el turbo ahora si me chingaste con ese remarcamiento mire cálmate mija gato como me estoy metiendo huesito como esta es? mira mira no quiere calmarse ahí esta aire jajaja con que le moviste? eh? como es? de ver trae dos motores uno para que remangue macizo el otro para que remangue trae nitro y la máxima potencia trae varios caballos de fuerza jajaja ya vio? ya va prende dos motores prende uno y prende el otro chingate esa traía dos motores jajaja mira 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 mi compa se empezaron los ajustes a ver con culiacal oye la debía aconsejar a la otra cola o no? como no mira mandí cae su chingada me dice que quería venir para la luna así que le decía que tanto libre la vamos a sacar aquí mi hijo bueno hemos llegado plebada y vamos a sacar aire a todos los aparatos nomás que nos paramos aquí en la sombrita porque esta bien bravo el sol y estaba mas prito que la verga que viejo como zumbó la troca? bien bonito de zumbar turbo jajaja va a querer agarrar para la bala que jajaja le vamos a sacar aire nunca le había sacado la de aquel lado ya le saque pero tardé un chingo con el juguete cuéntate la farmacia que mueve tranquila voy se me da que sale mas despacio esta esta es la nueva esta es la nueva a esta plebada si porque dino nunca voy a acabar nomás ahorita voy a checar bien tiene que salir mas recio aquella con eso porque trae el peso del motor, la gacha, va a ser como quedar una llanta con una policiaca van a caer comida, es parte del show ¿Pues eso chingada madre conejo? ¿Qué? ¿Puro dinero del viejo va? Puro dinero loco, madre, las cuatro camionetas, va ¿Cuántas millones de rojas? Era la Y enfoca, tengo prestada las cuatro crocas 60 millones de dólares que están a la vista ¿Ahorita aquí nomás? Sí Aquí está un milloncito, otro milloncito, cuatro milloncitos de pesos que andan rolando en la llanta, mira Chingate eso ¿Cómo la viejo? ¿Está cabrón el conejo va? Ah, está inteligente de más el cabrón ¡Hijo de la chingada! ¿Qué tanto lleva? ¿Qué tanto lleva güey? 19 ¿19? Al conejo le están pegando un leidón de cartilla, mira Mira, aquí te están grabando lo tóxica que eres a la verga No me hagas infierno nomás la verga toda la puta pinche de manas Aguante el camarón Viejo ¿A usted lo regañaban así como estaba casado? Sí, también ¿También? También lo regañaban al viejo dice Está bien conejo, hay que hacerle caso a la mujer güey Vale más Vale más De otro modo me dejó de la ropa Dice, dice, dice el camarón que la paz está en ser mandirón y hacerle caso a la mujer y es cierto Sí, la leona es esta nomás me le pongo picudo, me juan de la ropa para la sherokee y hace un panchón de los chilos No creas que no Aquí ropa, cochina y zapatos ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí ropa, cochina y zapatos y tenis y tenis y todo eso ¿Hasta usted se va en el viaje? A tu papá también no lo quiero chingar a su madre ¿Cómo te lo pedo viejo? Ese día me preocupó cuando lo corrió la vieja este ¿Por qué viejo? Lo corrió y voy viendo la puerta de la sherokee y voy viendo la ropa limpia, los setenios, los guarachis y hasta la camisa de peón y hecha bola ahí ¿Eh? Mi madre dije, ahora por dónde voy a dormir dije yo Perdona mijo y por donde duermo ahí pues Todo hecha bola la ropa, la dominguera, la entre semana y todo Todo, vio verga Todo Entonces pues me preocupó ¿Sí? Me preocupó, me preocupó porque por dónde iba a dormir pues Chingue a mi madre dijiste Chingue a mi madre, ahora sí valió verga Dije, mira, vos tenías que ir a un plan de la mañana para llevármela aquí a la junera madre ¿Y ahí viene? Ahí viene el pariente, mira ¿Quién viene? El semi ¿Quién viene? No, pero son en plazares mismo No, para allá no voy, yo me voy a dar mi respeto No me comí para allá porque me voy a tiempo en la calle Vaya saludos a la plebada hombre Vaya cargada la gente Vaya cargada la gente compa Vaya cargada la gente compa Listo, listo Vámonos viejo Vámonos viejo Vámonos viejo Vámonos viejo Vámonos viejo No cabe Vienes con el gordo que verga Lo voy a echar atrás a la verga viene con uno y si quiere ir con otra gente Vaya cargada la gente Va soli ¿A dónde quiere agarrar? ¿Con usted? 대표적인 Vaya cargada Mira, mira, la corto. No me encanta. Mira. Seria, seria. Vamos a ver si sube por aquí a ver qué pedo. Ahí está la llengada. A ver, mira. Mira, un poquito por los primeros lados, güey. No desbloquea el pinche... No desbloquea, le va a dar el control tracción. Nada más desbloquea uno. Mira. A ver, vamos a volver a cargar aquí. Tiene que desbloquear dos foquitos con eso y nada más desbloquea el de arriba. Ahí desbloquea los dos. La gordis. Se suma de mierda. La remanga igual, güey. No revolución igual, güey. No revolución igual, bato. como me supo ya Pajimijo que más cara Pajimijo 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 ¿Cómo viste gordo? No vienes verga, grámbale bien compagada Pajimijo 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 Mira ponte de frente Mira bien Aquí se mira bien grado Pues Viver Pajimijo 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 Como Cuando Cuando Pajimijo Gracias por ver el video. un gato madre arremangó bonito de aquí para allá ahora jálela también usted así en la verga Casi me atropella la verga No vale madre plebada sin doble baja se defiende un poquito más por las llantas y que arremanga machín pero si les hizo falta la doble baja no sé qué les pasó a los de la GMC con esta camioneta hombre Mira ¿Verdad conejo? ¿Cómo escuchaba? Se arremanga machín Los plebos aquí andan volando un drone, mira ¿Cómo es? Mira, ¿Cómo es? Mira la madre Vamos a ser dronero ahora compa, ahí se miran los dos aparatos de gravele ahí A ver Ay Tyra Aplástele compa para que lo levante, aplástele para que lo levante esta verga Que lo lleve Si me levantarás para arriba Abre gordo, teléfono Yo no sé que había dejado de loquear wey Agua gordo No, no, no Me va a hacer una arracada a la verga ¿Qué viejo? ¿Qué pasó viejo? ¿Qué pasó? ¿Y no le pudiste decir o qué? Tranquilón Ahí anda arriba, no te vas a embancar ahí Ahí la vamos a sacar, ahí la vamos a sacar viejo Vamos a pegarle una amarrada porque quedó a atacar esta perrona Ahí trae un gancho por abajo, aquí la vamos a enganchar Ahí está ¿Qué conajo? Hay que engancharle hijo Vamos a tener que sacar de lado Dile que la cuerda, ¿para qué lado? Para acá, te lo levante ¡Vale, compañeros! ¡Vale! ¡Vale! Quítate ya la penteja con tu ruedas ¡Vale! 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 No se dejan que de cerca de lado porque para arriba nunca la vamos a subir! Vamos luchando contra la arena pues Para que sepas ¿No es como cuando te cuantaste en tu trailer? Sí ¿Eh? Sí No es como cuando te cuantaste en tu trailer Oye ¿Aquí te pareces cuando te cuantaste en tu trailer? Oye Vitoria Bueno, pareces como el tío Que trae un chí agregado aparte Dice el viejo ¿Eh? Que te TVs otro chí agregado aparte ¿Por qué viejo? Ah, que este capitán pasa todo el cerrado donde no quiere subir esta hora loco como la revolución más rápido la 3 la 4 baja más fuerte 4 l y mon y ahora está como una para arriba también a los que traemos aquí no crece que Llegamos a pelear Es que no le mete cambio Le quería servir el consejo que le dimos Que hubo? Fue? Ahí tiene que bajar cambio Bájale, bájale cambio! Vámonos y le agarro ya otra vez Jajaja Miralo, miralo los gorditos Le agarro de su reina así Cómo no? Dijo de la chinga El dueño si le da como quiere Me quisiera tener un barrito de eso con su carcharger No? Ojalá, hasta el inquisino Se vaya a reunir el dueño para el tronco Miralo, miralo, miralo Ay me da vergüenza principizarlo Si no trajera filtro y le fuera pesado El filtro te delata Si, el filtro te delata La va a agarrar desde allá el pirata, Irene Vámonos Jugaremos unas carreras viejo, usted que opina? Va jugando a rapores? Y no? Pues ya esta incapacitada, ya sabe usted que puede jugar Bañarse, dice Bañese Hay que bañar, dice viejo Hay que bañar, compa Que le esta empezando a bañarse al bar Va a llevar atrás Va a llevar hasta la mareja Uy! Es un bramido que trae el guardi hijo de la chinga Tiene la máxima potencia ese jeep también Ay! Pues no lo hace con el puyo Con el otro loco Te va a bañar un poquito el mar? No me llevo Bañan trusa Bañan trusa el pantalón Y el único dominguero viendo el uno No, antes de decirle así Tienes billetes Tienes billetes mi poli? Oye! Tienes dinero el Y el, 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 el Compa te seguro que el seven que agarró lo vendió unos 50 pesos Cuál es ese? El pantalón que agarró la boutique Nooo! Ya lo tengo yo Ya era la mamita Ah! Ahí esta era Dijo este bolito que este? Antes jugaba una carrera de voleibol Tenía dinero Y traía pantalones Lo rompí con una tijera A la verga Ponía a jugar voleibol loco Vídele, busqué un vidrio que cortaba Es que no me ir Ah! y ahora? Mira! Ayer me venía diciendo mi compa Milo Que no sabe que le pasó a esta limaña Dice! Por que? Era un hombre Un muchacho muy noble Pero que se hizo muy lacra Eh! Que le agarró a chiquito Ah! chiquito era eso Como era? Muy noble Muy humilde Lo traía de la garrita de la mano todo el tiempo yo Y ahora? Mira! Mira el gordo Mira! Mira! Se ha robado ese carro o que? Uy! parece va! Escucha la carrilla Mierda viejo! A poco así patinaba usted los carros suyos? No! No había tanta tecnología Escalas como la chica Cómo lo ves? A lo mejor Estás que te mueres por haber traído la chica que patinaba? Si! Si! Estaban vendidos como vendido a la Rogelia Bendito! muita nadie Que compa? Me ganamos! Oiga! Y esa trianta más grande? Peneida lo atacan Ahí arriba lo alcanzó? Arriba si me alcanza ¿Vamos a jugar otro o qué? ¿Eh? Vamos a jugar otro ¿Vamos a jugar otro, compa? ¿Ya aportaron los cueros o qué aportaron? Aportamos un rancho que tenemos para el alto marino Ah, bueno, conejo ¿Qué pasó? Se le duró a mi compa y me fui yo primero y tenemos a otro Se vuelve, se vuelve, hijo de la chingada ¿Vamos a jugar otro, compa? ¿Eh? ¿Aquí me va a jugar otro, compa? ¿No? ¿No? Ahí, ahí la, ahí ya, ahí ya La verga le sofre el mofre a la verga ¿Y el Rogelio no ha hecho o qué? Se clavó Ponle a la cuatro o no, no sale La verga se metió por el agua Le valió verga Llegando a Culiacán un lavadón ¿De dónde? Dice el gordo que se robó la troca No, güey Ya se está acabando el sol ¿Qué? ¿No se bañó, viejo? ¿Me bañó? Tiene como caer en los carros A echar aire Le va a dar frío exactamente Y no, está cabrón, güey ¿Los quiere echar? ¿Sí podrá con usted este, güey? Era, era, esté quieto Así va a finalizar este video, plebada Ya nos vamos y es noche Está bien chingón el atardecer Quedar los carros ya todos cochinos Del gorrito está limpiecito Falta el viejo y faltan unos por ahí también Pero pues andamos mucho aquí Ahí estamos, plebada La orden, amigo y te olviden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!